En el año 2015 empezó el proceso de la tercera encuesta nacional de situación nutricional en Colombia, ENSIM, herramienta fundamental de la política pública e insumo básico para proponer acciones en seguridad alimentaria y nutricional. Es un estudio que permite medir los problemas nutricionales de la población colombiana, así como identificar los determinantes sociales, los indicadores y las tendencias del país en materia nutricional, como insumo para apoyar la toma de decisiones políticas y técnicas para su intervención. Esta labor es desarrollada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento para la Prosperidad Social, el Instituto Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, siendo el operador de la encuesta la Fundación Santa Fe de Bogotá y Profamilia en una unión temporal. Como fruto de este esfuerzo institucional, se trazó un plan cuyo objetivo es la visita a 55 mil hogares colombianos en todas las regiones del país. En cada uno de los hogares se medirán aspectos como alimentación, actividad física, hábitos sedentarios, frecuencia de consumo de alimentos, lactancia materna, alimentación complementaria, autopercepción del peso corporal y autorreporte de diabetes mellitus e hipertensión arterial. Este plan está dividido en tres etapas. La primera es la prueba piloto. La segunda etapa es de convocatoria y capacitación del equipo humano, que comprende 245 personas entre encuestadores, supervisores, bacteriólogos y nutricionistas. Y la tercera es la conformación de 31 equipos de trabajo, cada uno conformado por un supervisor como líder del equipo, dos encuestadores, dos nutricionistas y un bacteriólogo. La Fundación Santa Fe de Bogotá busca contribuir al desarrollo de acciones que generen un estudio que permita medir los problemas nutricionales de la población colombiana, como insumo para apoyar la toma de decisiones políticas y técnicas para su intervención y, de esta forma, aportar al mejoramiento continuo de la salud en Colombia.